¡Hombre, chaval! ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Pues aquí estamos, con la lluvia británica, para variar. Bueno, eso está bien. Oye, una cosa. La serie de Handmaid's Tale, que hablamos... Sí, señor. ¿Tú te la has acabado ya? Acabada. Pues, amigo, toca hacerlo. Dale, dale, pero es necesario. Protocolo. Con música estaría mejor, pero bueno. Vale, a ver, háblame del argumentillo. Bueno, el argumento es un país, que luego se ve cuál es, pero de momento digo que es un país, en el que ha habido como una especie de golpe de Estado y se ha instaurado un nuevo gobierno y la estructura social ha cambiado por completo. básicamente es una sociedad ultramachista, en la que, sobre todo, la mujer tiene roles diferentes. También en esta sociedad, es como un futuro así próximo, se ve que hombres y mujeres no pueden tener hijos, son estériles la mayoría de ellos y hay unas pocas personas que pueden tener hijos. Entonces, lo que hacen este nuevo gobierno es separar a las mujeres que pueden tener hijos, y luego hay otros tipos de mujeres, pero cogen las que pueden tener hijos y las hacen servir para eso. De hecho, son esclavas sexuales. Bueno, pues, bueno, es muy bien y es muy bestia. Eso es el planteamiento, creo que no hace falta. Está inspirado en una novela de los 80, de una autora canadiense, creo. Y nada, eso es el planteamiento básico. Pinta interesante, pinta bastante interesante Muy bestia Vale, entonces a ver el tema formato ¿Cuántos capítulos hay? Bueno, pues formato de la nueva escuela Que es guay Son 10 capítulos Aproximadamente 3 cuartos de hora Una hora por capítulo Eso está bien Temporada es la primera, ¿no? Esta es la primera temporada Y a nivel de De enganche A mí me ha enganchado A mí me ha enganchado Y acaba la temporada también que te engancha Y quieres ver más Mola, mola, eso está muy bien todo Vale, actorillos ¿Cómo los ves? Pues la verdad es que me ha encantado Me ha encantado Creo que Todos me suenan, yo soy muy malo con los nombres Pero todos Me suenan y creo que son Actorazos, o al menos en esta En esta serie lo hacen De puta madre Hay gente que odias a muerte Y de lo bien que lo hacen Y gente que Dices, hostia, qué guapo Y luego también los intermedios Que dices, este qué será O sea, lo quiero o lo odio Vale, vale, que están ahí en los grises, ¿no? Exacto Y creo que eso solo se puede hacer Con una interpretación guay Como es el caso En mi opinión Mola, mola Por cierto, vigila porque están matando ahí unos niños Pero bueno A ver si Vale, vale La música, ¿cómo está? Pues mira, la música La veo guay Es una música De acompañamiento ¿Vale? O sea, tampoco hay un momento Que coge un protagonismo De decir Guay, vaya musicote Pero bueno Sí Ayuda Ayuda mucho A ponerle contexto A esta sociedad Así Pues De mierda Básicamente De mierda Sí, todo es muy gris Y la música También es 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 muy gris No en el sentido de mala Sino de De contexto O sea, que acompaña Guay, guay Acompaña, sí Vale Y ahora vamos con el plato combinado Plato combinado, vale Fotografía Dirección Montaje Todo eso Así ¿Cómo está? A ver Yo De lo que me Puedo decir Que me acuerdo bien Bien Es La fotografía La fotografía Tiene unos colores Súper guapos Como te decía Con la música El contexto es gris Es de sufrimiento Y tal Y la fotografía Creo que consigue Que todo sea Sea gris Pero Hay colores Como Las mujeres Las visten De colores Diferentes Según La posición Que tenga Si es Las que Pueden tener hijos Y Tienen colores Diferentes Como un uniforme Y esos colores Resaltan un montón Vale, vale Y en todo Que es tan gris Tan Tan triste Resaltan un montón Esos colores Son súper bonitos La verdad Queda Queda bonita Con el nivel De dirección Y montaje Pues La verdad A mi me ha pasado Que no he notado Nada Yo creo que Yo creo que guay Si El punto fuerte Es la fotografía Para mi si O al menos Yo me ha llamado La atención Eso Vale, vale Bueno Y ya me imagino Pero Vale la pena Yo creo Que es De obligado Visionado Es de obligado Visionado Y si a alguien No No le interesa Ver la serie Yo creo que Leer el libro O sea Es como que Está todo tan bien Planteado Que ya Aparte de Pasar el tiempo Mirando una serie Vale la pena Vale la pena Hostia Pues perfecto Pues ¿Sabes qué te digo? ¿Qué dices? Que me voy ya Ah tío Me voy a verla Ahora mismo Venga A ver Espérate Que hablamos un rato Te oigo No te oigo nada Hostia puta Siempre igual